Queda tanto a ti Habría parado una bala por ti, yo digo en serio Muero por ti desde que te conocí Tienes una deuda conmigo y Si un hueco en el pecho por dar todo lo que tengo de mí Yo viendo que estoy hecho polvo No hay nada que te haga arrepentir No sé qué será de nosotros Si el tiempo trae algún devenir Para mí, para mí No me ha valido vivir la vida desde el amor Pero juro que siempre lo he intentado Quizás el esfuerzo que ponía yo Supone a pararte algo demasiado complicado Porque si no, no entiendo Que aun viendo que estoy hecho polvo No hay nada que te haga arrepentir Por ahora me voy poco a poco Ya ha dado lo mejor de mí De mí, de mí, de mí, de mí La mejor de mí, de mí, de mí Ya está lo mejor 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 de mí Lo mejor de mí Me recuerda tanto a ti Oye 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 No